¿Qué es el Ministerio de la Producción? ¿Qué es el Ministerio de la Producción? ¿Qué es el Ministerio de la Producción? Y también algunas piezas y partes de fundición. Así que, bueno, llevamos y entregamos también ese informe y la verdad que, bueno, es una situación que preocupa a todo el sector industrial, no solo de la ciudad, sino de la región y vinculada a la maquinaria agrícola. ¿Qué se puede hacer con esto ante el libre mercado prácticamente que hoy reina? No, seguramente esto lo planteaba ahí el Ministro. Es un diagnóstico claro para ir a negociar con la Secretaría de Comercio que está en el Ministerio de Producción de la Nación. Porque en realidad, digamos, se habla muchísimo de las importaciones, pero no se tenía datos concretos. Entonces, esto te permite, con esto que se está volcando ahora, que vuelca no solo los municipios, sino también todos los centros industriales de toda la provincia, la información, más estudios propios que hacen por posición arancelaria, permite tener un diagnóstico concreto y a partir de ahí hacer políticas y vincular con la Nación algunos frenos. Nosotros de acá, por ejemplo, ya estuvimos trabajando con la Secretaría y elaboramos un informe que se lo entregamos a Andrés Wenninger, que es el Secretario de Articulación Productiva del Ministerio de la Producción, sobre el tema de las cajas, sobre cajas automáticas y también el tema de las cabinas para autopropulsadas y para tractores. Entonces, también, digo, es un espacio para generar un diagnóstico, pero un espacio también de relación con el Gobierno Nacional y de llevarle la problemática con números y datos concretos. Nosotros, la verdad que todavía no ha habido un impacto fuerte en nuestro sector, pero sí lo que ha pasado, por ejemplo, con el sector de bienes de capital de heladeras. La verdad que ha habido una importación muy importante de heladeras turcas en Rosario, que ha generado un problema bastante grave en la ciudad, porque, digamos, tenés una competencia totalmente asimétrica. Y bueno, nosotros, obviamente, llevamos nuestra preocupación por el tema de... Vos sabés que muchas de las multinacionales de maquinaria agrícola están en Brasil. Y, obviamente, en Brasil la chapa está más de un 20% más barata. Entonces, podríamos tener, digamos, un problema. Bueno, presentamos esa línea amarilla, decir, bueno, cuidado, ya ingresó una sembradora, ya ingresó algunas pulverizadoras. Y nosotros, años anteriores, teníamos la ventaja de la siembra directa y del desarrollo de los equipos para siembra directa. Hoy, por ejemplo, una multinacional como John Deere, en México, fabrica sembradoras, no solo para convencional, sino para siembra directa. O sea que ya tienen la tecnología para nuestros suelos. Así que, bueno, la verdad que fue importante destacar que fue el único intendente de la provincia, Campanuse, que estuvo presente. Y, bueno, llevando esta información y llevando esta preocupación, y que esperemos que esto permita, ¿no? ¿Es que tengan eco de parte del Gobierno Nacional? ¿Que tenga alguna respuesta? ¿Algún indicio, alguna iniciativa, algún movimiento? Yo creo que sí, porque realmente, a ver, la verdad que cuando se vio sector por sector, se vio el sector porcino, el sector textil, sector de bienes de capital, realmente ha habido un incremento muy importante de las importaciones. Y yo creo que si hay una política de favorecer la industria nacional, vos tenés, por un lado, importaciones, por otro lado, el tema de la inflación. Si no hay una política, digamos, de contención, realmente va a haber algunos problemas. La idea es, rápidamente, tener el paraguas provincial, y con eso, una reunión con las autoridades, que son el Ministerio de Producción de la Nación, para que empiecen, se pueden tomar medidas, medidas que son desde, que están hoy presentes las licencias no automáticas, dumping, es decir, bueno, determinadas medidas que permitan poner un poco de freno a la importación de estos productos.